Ok, vamos a ver. Bienvenidos a todos. Creo que esta va a ser una conversación muy interesante. Ha sido dicho mucho sobre COVID y educación. Ha sido llamado como una crisis. Creo que hoy es muy interesante porque vamos a verlo de una nueva oportunidad. Bienvenidos a todos. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Hemos hablado mucho del COVID y la educación. Lo hemos descrito como una crisis. Hoy, sin embargo, van a buscar soluciones. Van a hablar de oportunidades, de cambiar las cosas. Por lo tanto, creo que va a ser un seminario que merece la pena. I have to talk a little bit about logistics. We have... This is a conversation in three languages. So we are going to have Spanish, English and Portuguese. Esta va a ser una conversación en tres idiomas. Inglés, español y portugués. Este es el canal original. Si se quedan aquí, van a escucharlo en todos los idiomas. If you stay here, this is the original channel. You are going to be multilingual. You are going to be listening in every language. But you can connect to interpretation. So if you go to the lower part of the screen, you will see interpretation and you can choose an specific language. Si prefieren escucharlo solo en una lengua, tienen interpretación disponible. Pueden bajar, tienen un botoncito en la parte inferior de la pantalla que les dice interpretación. Y ustedes pueden escoger el idioma de su preferencia. De su preferencia dentro de los que tenemos. Inglés, español y portugués. Bueno, ahora ya puedo hablar en español. Por cuestiones de calidad de sonido, lo que vamos a hacer es... Todos los micrófonos de los participantes van a estar muteados, no van a funcionar, pero nos pueden mandar preguntas y comentarios a través del chat. Nosotros vamos a estar ahí escuchándolo. O sea, que si tienen cualquier pregunta, y vamos a guardar un espacio al final de la conversación, reservado para que ustedes hagan sus preguntas a los panelistas y a los expertos. O sea, que pregunten todo lo que necesiten, pero a través del chat. Así que, nada más. Les dejo con Monserrat Kremer, que es la ministra de Educación de Ecuador. Adelante. Bueno, les saludo a todos y a todas las presentes. Saludo, por supuesto, a Manuel Álvarez-Strongé, el secretario general de Reduca, Marcelo Cabrol, gerente del sector social del BIT, a todos nuestros expertos panelistas que nos acompañan el día de hoy. En el marco de los nuevos escenarios educativos generados por la pandemia COVID-19, se realizó este 30 de junio el segundo encuentro de ministros de Educación de la región aquí en el Ecuador como país anfitrión y con la coordinación conjunta con Reduca y el BIT. Fue un honor para Ecuador en ese momento ser anfitrión como lo es para mí en este momento inaugurar este webinar en el cual contaremos con expertos nacionales e internacionales que será una oportunidad para analizar todos los desafíos que tenemos en este escenario actual del COVID-19 como una oportunidad de transformación y también para compartir estas experiencias. Es una emergencia en estos momentos trabajar de manera colaborativa con alianzas y acuerdos para lograr realmente soluciones y estrategias efectivas, no solamente a nivel nacional, regional, sino también global. El gran desafío es innovar, innovar en nuevas formas de enseñar y aprender para nuevos escenarios de convivencia escolar y social. Y en este momento, además, pretendemos y queremos que haya una integración mayor entre la escuela y la familia, que los docentes que son más valorados que nunca también continúen con nuevas formas de desarrollo profesional. Y es así como la conectividad ha cobrado un valor especial, no solamente en el tema tecnológico, sino también como un medio para la inclusión e incluso para la humanización de la educación. Por lo tanto, vamos viendo nuevos ámbitos de la educación como la necesidad de fortalecer la ciudadanía digital como un derecho, como lo es ahora, fortalecer sistemas de educación híbrido. Y otra cantidad de retos en relación a las nuevas formas de convivir. Es prioritario también abordar el tema de abandono escolar, de atender los rezagos de aprendizaje y brindar apoyo emocional y psicosocial. Pero el gran reto y el mayor de todos, y nuestro compromiso, es cerrar brechas que son ahora claramente visibles. Y nuestra obligación es hacer cumplir el derecho a la educación de calidad para todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muchísimas gracias. Me gustaría darle la palabra ahora a Manuel Álvarez Trongue, secretario general de Reduca. Muchas gracias, Pablo. Es una enorme satisfacción para Reduca, la red de organizaciones latinoamericanas, estar hoy presentes con todos ustedes. quiero, en primer lugar, mencionar en nuestra red, ustedes van a ver una imagen donde se encuentran las 15 organizaciones, estamos en 15 países en Latinoamérica, trabajando por el derecho de aprender. En mi caso, represento a Argentina, Educar 2050 es la Secretaría General de la Red, nos acompaña Verónica Frost, de Guatemala, y tanto la ministra Monserrat Kramer, a quien tanto le agradecemos su apoyo, como la ministra María Victoria Angulo, de Colombia, han estado muy ligadas a nuestra red, y de vuelta un gracias con mayúscula. Ese gracias se extiende al BID y a sus equipos, que nos han ayudado muchísimo en este evento, y quiero agradecerle especialmente a los oradores internacionales, que nos honran con su presencia, así como también agradecerle a la audiencia su paciencia y su pasión por estar presentes hoy con nosotros. Solamente quiero hacer una reflexión sobre tres puntos que ya tocamos en el encuentro del 30 de junio, que mencionó Monserrat Kramer, la ministra, que tienen que ver con la realidad del derecho de aprender que defiende Reduca, y con un concepto que nosotros le llamamos Aprender es más, aprender es más que educarse. Y valoramos tres principios que son manejarnos con la verdad, manejarnos con humildad, y manejarnos con una prioridad. Los voy a explicar muy rápido. Manejarnos con la verdad quiere decir trabajar con evidencia, trabajar con datos, trabajar cerca de esos directivos y de esos docentes que están día a día llevando esta epopeya de la mejor educación en Latinoamérica. Y para trabajar con esa verdad, no queremos engañarnos, en un vínculo con la triste realidad de Latinoamérica como región más desigual del planeta. Eso nos exige seriedad, nos exige profesionalismo, y por eso la verdad. La humildad está muy relacionada con lo que nos ha pasado en la pandemia, con lo que nos ha pasado en el coronavirus, en mostrarnos lo que somos, la fragilidad del ser humano. Del homo deus, de arari, hemos pasado a ser el homo non sapiens, el hombre que no sabe y que necesita aprender colaborativamente. Por eso la importancia de estos encuentros y de escuchar a los demás. Y en tercer lugar, la prioridad. Para Reduca es un principio importante que hemos manifestado en nuestro manifiesto, que el año pasado hemos distribuido en los ministerios de Latinoamérica, poner a la educación como prioridad. Y eso exige transformación. Esta es una oportunidad de transformación y ese es el título que nos convoca. La innovación necesita transformación. Pero esa transformación especialmente es de cada uno, de cada uno de los que nos escucha, de esta audiencia que tiene que ser también multiplicador de la necesidad de que una sociedad civil ponga este tema como prioridad. Por eso estamos acá y por eso agradecemos a todos ustedes la introducción de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Bueno, ahora les dejo ya con nuestro tercer participante, que es Marcelo Cabrol, el gerente del área social del BID. Voy a empezar de nuevo porque estaba mute. Estaba siguiendo los pasos exactamente que me dijeron que siga. Entonces, gracias Pablo, gracias Manuel, gracias Ministra. Muchas gracias por estar aquí a toda la audiencia. Déjenme empezar con una reflexión personal en todo caso. Algunos dicen que 10 años no son nada. 10 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo especialmente para los que, como dijo Manuel y como también dijo la Ministra, tenemos urgencia en estos temas. y hablo de 10 años porque hace 10 años exactamente yo estuve presente, y esta es una cuestión personal, en el lanzamiento de Reduca, en lo que fue la inauguración de Reduca. Y hay dos cosas que quiero poner sobre la mesa. La primera es que Reduca ha pasado en 10 años de ser un brazo poderoso de la sociedad civil para traer rendición de cuentas y información sobre la educación a agregar otras cosas más. Y esto es lo que nos gusta especialmente. Temas de, hemos visto a Reduca trabajando en temas de tecnología, en temas de calidad docente, en temas de formación. Reduca realmente ha sido un éxito desde el punto de vista de cómo la sociedad civil puede positivamente trabajar con los gobiernos. Entonces, la verdad es que quiero celebrar a Manuel y a toda la gente que trabaja en eso, y a los ex-Reducas también, y este es mi segundo punto. Muchos ex-Reducas son hoy ministros, ministras, secretarios, directores, etcétera, etcétera, y creo que eso es un testimonio poderoso, Manuel, de lo que Reduca ha podido lograr. Entonces, los dejo con esto, los dejo con la oportunidad que ustedes hablaron. Esta es una oportunidad de transformación para la educación. Ha dejado también, como ustedes dijeron, una gran cantidad de desigualdad al descubierto que tenemos que trabajar. Y ministra, sin duda, ciudadanía digital para todos. Esto tiene que ver con un derecho. Sin dudas, pensar en los que abandonan y tienen rezago, pero también de embrace, de aprovechar la oportunidad que tenemos para transformar la educación. Y de eso se trata la conversación que vamos a tener. Entonces, quiero empezar, si les parece bien, directamente, presentando a nuestros panelistas, además de la ministra Kramer, que ya no necesita presentación. Así que, ministra, bienvenida una vez más. Tenemos a Andy Hargraves. Andy Hargraves es profesor de la Universidad de Ottawa y del Boston College. Andy, bienvenido. Sé que estás ahí, así que déjame mirarte. Adiós. Let me be sure that we are connected. Let's see. We are connected. This is me talking. This is Andreas with Andy Hargraves' voice. I don't know who that might be a greater problem for. But there you are. We'll sort that out. And then also, Andrea Schneiser, Director de Educación y Habilidades de la OSD, a friend, an ally, and a real beacon for us working on education. So, welcome. Thanks for inviting me. On the contrary. So, let me start from here. And I'm going to start with our host, ministra. Voy a pasar en español aquí. Mire, aquí el país sacó un artículo sobre educación que pescamos por ahí, en la que usted estaba entrevistada. ¿Sí? Y le voy a leer una parte. Perdón. Le voy a leer una parte que habla de una madre con hijos de edad escolar que le preguntan cómo va la educación a distancia. ¿Sí? Creo que todos nos preguntamos eso los que tenemos hijos. Y habla de acceso a equipos, computadoras, impresoras, lo que sabemos, conectividad, etc. Pero después dice algo interesante. Dice, y acá estoy contándole exactamente las palabras de ella. Dice, resulta complicadito, dice la madre. Las matemáticas es lo que más me cuesta. Eso de las divisiones, las raíces cuadradas, uno ya no se acuerda. Entonces, la reflexión que le pido, en esto que usted hablaba recién, de brechas, de atraso, etc., etc., es, ¿cómo hacemos para ayudar a los padres para que no tengan que convertirse de la noche a la mañana en profesores? Y que la angustia de ellos baje. Porque creo que esto, lo estábamos hablando antes del panel, es clave para el futuro de la educación como lo tenemos. Pero, ¿cómo hacemos para trabajar con ellos? Muchas gracias, Marcelo. Bueno, sí, en efecto, una de las cosas que considero que fue muy positiva, a pesar de que fue un gran desafío, es que, de golpe, los padres cobraron un papel protagónico, las familias, y pasaron a ser tutores de sus hijos en la educación de día a día. En ese sentido, fue positivo porque hubo una integración permanente y centramos como eje central el apoyo emocional para docentes, para las familias y para los estudiantes y un flujo de comunicación entre los tres de manera permanente. Inmediatamente, lo que hicimos fue revisar el currículo y hacer un currículo a través de planificaciones semanales con un solo objetivo de aprendizaje, con una visión más bien interdisciplinaria y actividades muy prácticas que las podían aplicar en su contexto, como ayudar, por ejemplo, en la higiene del hogar y hacer una observación sobre los hábitos de higiene y cómo cambiarlos, cómo ver qué pasa en la nutrición de la familia, etcétera, en lo cual las familias podían más bien integrarse y unirse y no sentirse estresadas o tensionadas porque no podían apoyar a sus hijos en materias difíciles como la física, la matemática y demás, que a todos nos daría más miedo que el mismo virus del COVID si nos ponen a tutorial en este momento en esos niveles, esas disciplinas. Por otro lado, lo que hicimos fue complementar en efecto de la conectividad que nosotros, como ustedes saben, tenemos limitaciones aún fuertes. En ese sentido, tenemos el 37.2% de los hogares del país cuenta con acceso a Internet y también hay un problema que la crisis está afectando el acceso a los programas que finanzan el Internet. Estamos trabajando fuertemente en eso con nuestro Ministerio de Telecomunicaciones, con cooperación internacional, con el sector privado para cerrar esas brechas. Es uno de nuestros grandes propósitos, empezando por el sector rural. El sector rural, las escuelas unidocentes, bidocentes que tienen mayores dificultades de acceso. Pero, además de eso, expandimos la teleeducación que en el país no estaba sistematizada. Lo estamos haciendo, más la radio y guías impresas en 12 lenguas y nacionalidades. Gracias, Ministro. Andy, I'm going to have a question here linking with the article that we discussed before the panel. I'm going to refer to that article later, but I'm going to jump ahead here. You said in one of the points that what the new reality in education will bring, it's more appreciation for teachers. Now, I'm turning around the question about parents to teachers. Do you think that appreciation is long-lasting, first of all? Second of all, do you think that this is going to bring more accountability to teachers from the parents? How that dynamic is going to work? Andy, are you there? Oh, sorry. That question was for me. I was just moving. It was for you, actually. I was just moving the translation over. I'm sorry. Yeah, so the issue for teachers, it's double-sided, really. So I think what we've seen with a lot of learning at home is a different relationship between parents and teachers. Traditionally, parents have never seen teachers teach since they were children. So how do parents know about school? So they traditionally know about school from the parents' evenings that they have once or twice a year with their teachers. They know from their school reports, though more and more of those reports have become quite formulaic and computerized and not in natural, everyday language. And of course, they know about their school through the test results that apply in lots of systems. But they've never seen their teachers teach. And now with learning at home, many parents are trapped at home as well, sheltered in place. We've had the fairly strange phenomenon of parents watching teachers teach, but in a way that teachers would mainly prefer not to. So what we've seen with online learning is there's an English phrase, necessity is the mother of invention. But there's also another phrase, which is, we should not make a virtue out of a necessity. So teachers have been very creative, imaginative. So have ministries in all kinds of ways to get material out there online with children. But particularly with younger children, this has been like teaching with all the energy and all the passion and all the humor and all the comfort all taken away. So imagine if you're a teacher and you're teaching online and half of how you want to teach is no longer available to you and you have all your children's parents watching you at the same time. So I think there are two issues here. One is many parents are just immensely grateful for somebody else normally not them being their children's expert teachers because most parents are not particularly good at being uncertified substitute teachers. At the same time when they've seen teaching online it's been a kind of shadow a pale shadow of what teaching might normally be. So when we come beyond this I think if we take the traditional view of parent-teacher relations somewhat fragmented somewhat distant not satisfactory the online view a pale shadow of how teachers would really like their best teaching to be. We need to think of a kind of third solution of what will be the relationship between parents teachers and schools and that is building up more continuous interaction with the schools and with the teachers some of that can be online some of that can be through regular documentation some of that can be through more formative assessments and not mainly the summative assessments that some schools have once or twice a year. So both the situation we had before and the situation we've had during the coronavirus pandemic have not been very satisfactory for parent teacher interactions but they prompt us to think of a third and better way beyond. Interesting. Andreas, do you think that that third way that Andy is referring to is possible or is he too optimistic that it could be a... You know, I don't think so. I think this crisis is not just an opportunity for transformation. In fact, you know, we have seen more transformation and innovation in education over the last few months and over many years. This is already happening and this is not just about technological innovation. It's also about the kind of social innovation that Henry talks about. You know, where we see parents are one part of the equation but what we are really seeing is a collaboration across every layer of society. Education is becoming a whole of society project. You know, you can say the last decade was maybe the decade of commodification of education where students became consumers and teachers, you know, providers and service providers and parents clients. I think the next decade is about, you know, everybody doing their part. And I think digitalization will connect people in ways that we haven't been connected in the past. You know, it will. So I am pretty confident that actually we are going to see a very different way of education beyond this pandemic. Andreas, I've been thinking, things you're talking about commodification and, you know, digital models. Can you envision a re-profiling, a spontaneous re-profiling of teachers based on their own experience? We work quite a bit with universal models, you know, of training, pre-service, in-service, you know, massive, universal, very ambitious. Suddenly we have this, you know, almost school by school, teacher by teacher, household by situation. Do you think that that's something that might happen? Yeah, you know, I think the problem is that we are doing with teachers today the same thing that we do with students. We send them to a school and then we expect them to be finished and then work for the rest of their life. I think what this crisis has shown is that model is outdated. It's about just-in-time professional learning. You know, you used to learn to do the work and now learning has become the work. I think the question is how can we develop schools that become learning environments for students, you know, for teachers, for parents, for school leaders? And I think that's going to be the big challenge of the future. And that also means changing work organization. You know, what we are doing today is we say you're a teacher, you teach, and then we employ a social worker and a psychologist and somebody else. I do think the future role will be much more holistic where teachers, you know, have to be great at their subjects, they have to understand how different students learn that subject differently, but they also have to know their students and they have to spend time on research, on the development of innovative pedagogical practice, on working with their colleagues. And actually, you know, this is not theory. This is something that we are seeing happening in the world's leading education systems today. If you want to see a different kind of caliber of teachers, you need to think about what organization will support continuous professional learning. The teachers who are thriving today are not the teachers who've learned a lot of technology in the pre-service education. They are the ones who can redesign innovative learning environments, who have learned to engineer a new form of education. So I think really making schools learning organizations for everybody, including actually parents, I think is where the future will lead us. It's really good to hear parents in the same sentence as schools. You know, it's interesting and not in a opposite way, but in a collaborative way. Ministra, I want to ask you this also if you have to change this system and use the transformations. There are two things that all ministros are in this moment trying to do. That is to listen to the teachers and to listen to the parents. What is happening you did in Ecuador and what can you tell us about what we have to do to listen to listen to better and incorporate those changes in the system educative? Well, I coincide with what said Andrea ago, that more than ever now we have innovations in education, changes, and this incredible integration between families, teachers, students, and students, what makes not the school fragmentated, separated from the community and the family, but more a great cohesion social. I believe that it is important in these moments to maintain and consolidate it. even when we pass on to have modern technologies that allow us to allow us to be hybrid in education, even when we return to classes, there will have the component of the virtual and the connectivity, of the community and the and the complementary technologies. I believe that these technologies are centered paradoxically in the humanization of the education. And with that I want to say, to put the person and the student in the center. And with never come to come to to come to the person. It is to say, what are those things that the artificial technology already develops, that we take care of and that we have to more than we have to potenciate our children and young and their families and their teachers. The capacity to feel, to create, to convivir, to convivir in harmony between them, to the environment, to their environment, and in that we have to form communities, not separate from that concept. And in all the practices within the decision of school, how even in the activities pedagógicas, include our families. We have contemplated to always in agreement with the community. For example, when we talk about return to classes, in agreement with the communities rural, for example, and a time, once we get to agreement, the families, cada una de las familias tendrá la opción de elegir cómo educar a sus hijos, si lo hace de manera presencial, o si prefiere hacerlo en casa, o si prefiere hacerlo en educación en línea, de acuerdo a los recursos y a sus necesidades. Ministra, esta es una revolución, ¿no? Exactamente, y queremos mantener esos pasos que nos ha hecho dar esta pandemia, queremos mantenerlos consolidando la comunidad educativa, empoderándolos a todos y corresponsabilizándolos a todos, porque estamos hablando ahora de qué persona queremos formar, para qué tipo de sociedad, y está visto que tiene que ser una sociedad mucho más solidaria, mucho más corresponsable y más integrada a su medio, y con mayor pertinencia también cultural y respeto a las necesidades personales para mayor inclusión y equidad. Gracias, Ministra. Miren, ahora les voy a proponer que pensemos en la escuela del futuro, ¿sí? Y les voy a proponer que pensemos en dos etapas, en la etapa de reapertura, ¿sí? Y esta es simplemente una herramienta heurística, ¿no? En la etapa de reapertura, ¿y qué va a pasar después de la reapertura? Quiero mostrarles unas imágenes de unas escuelas, de una escuela en Uruguay, porque me llamaron mucho la atención y creo que vale la pena verlas para empezar esa conversación. Pablo. A ver si la tecnología nos ayuda, eso es. entonces, aulas vacías, prácticamente, distanciamiento social, venir de vez en cuando a la escuela y no todo el tiempo, las cosas que estamos viendo no parecen una escuela, por lo menos no parece la escuela que todos nos imaginamos, ni siquiera en un ambiente rural. Entonces, ahora, Andreas, I want to start with you and asking you, since you have the viewpoint of a global, the global situation of education, tell us what's going on in terms of opening up schools, the reopening of schools in the short term, especially in Europe, but not only in Europe, we are taking advantage here that the northern hemisphere is opening schools now. So, what are you seeing? What are the best practices there? Actually, I must say that among the countries of the OECD, certainly, most countries are back on track in reopening schools, and actually what I'm also encouraged is that many countries have made this a scientific rather than an ideological exercise, where it is about building frontline capacity, reconciling social distancing with innovative pedagogy. This is possible. We know how to open schools as safe environments for people. And that is something Iceland was the first country, and now basically every country in the OECD has been managing this process. The United States is probably the least best example still, but I think even there you can see pockets where that part of immediate opening, I think we know how to do this. Countries like Sweden have never closed schools. They have closed shopping centers, they have closed restaurants, but the last thing they would have closed is the school, their future of the country. China was very quickly back on track. I think very successful in also providing alternative learning opportunities. So I think the sort of technical reopening of schools is manageable. The big question that I have is really what kind of pedagogies are we going to see in a social distancing environment? When schools sit on isolated places and teachers need to be far from them, how do you do collaborative learning? How do you do project-based learning? All the kinds of things that the 21st century will require. For me, the answer is really that's where hybrid learning will have its power, not by keeping some students out and having them learn at home, but providing learning environments where actually we can do interactive pedagogies, we can use learning analytics and big data to support students in different ways in learning. But for me, that's the question, not can we open schools? Yes, we can. The question is, can we provide the kind of education that 21st century really needs? Do the schools, are the schools ready for new outbreaks if they happen? Knock on wood, of course. You see, I think that's the central question. I think the kind of dumb across-the-board school closures are not a very good response, what we have done in the first place. The second wave is about building local capacity, where you have school leaders who are capable of making judgments. Here is a class that needs isolation. Here is a teacher that needs to get in quarantine. So a greater decentralization of power, of sorts. Power, but I think it's more an issue of capacity. You really need a lot of responsibility and capacity at the local level to make health decisions very quickly. It will be reaching out to your fellow school leaders and to other teachers to basically build the kind of collective wisdom. If you have to manage that top-down, you're going to end up with what we have done in the first wave. That's basically you exclude a lot of students from learning who actually could go back to school. Thank you, Andres. Andy, I see you nodding, so I'm going to just jump to you in this conversation. I guess you agree with what Andres is saying. I would say easier said than done. So how do we do it? It's amazing how quickly this discussion and position has actually changed. It's only weeks ago that everybody was saying all the kids should stay home. It was too dangerous for them. They were going to spread it everywhere. Now the body of opinion has moved in the other direction and there are really two reasons for this. One is alongside all the discussion about the power of technology and schools without walls. I think one thing we've learned is we really need schools. We really need schools as physical places. Firstly, so that their parents can go to work. It's either schools, warehouses or prisons, but we need somewhere to put our children while their parents can go to work. Secondly, a really positive shifting moment was when the pediatric associations, the child health specialists of a number of countries, came out and said the balance of risks is now moving from physical to mental. For instance, we know that of all the group demographics in society, the one that is most vulnerable to mental health problems is teenagers. And teenagers are at a period in their life when they're developing a sense of identity, a sense of relationships with others, a sense of who they are, what they will become, what will come next. And so we need physical schools very powerfully to take care of the mental health of young children, the mental health of teenagers, and to teach things that uniquely can be done face-to-face, things like peace in Colombia and other countries, how to deal with the racism and prejudice, how to develop a sense of dignity, how to build citizenship and so on. So all these things about physical schools are important. The question is, which you're raising, that Andreas has raised, is how do you do that in a socially distanced environment? And we're getting some clues, actually. So we know from, say, the Nordic countries that already have a lot of group based learning, the kind of pedagogy that Andreas describes, they're doing things like teaching outside, where this is possible in a lot of Latin America, where the infection is less likely to spread, and you can have all kinds of cooperative activities that don't need to be quite so close to one another. We're also seeing a big debate in North America now, in Canada and in the US, where some people want hybrid returns, which is one group goes to school for two days, another group goes for two days, they clean the school on the fifth day or half days. And what people are saying is, just for a few months, is it worth actually investing more, buying or renting other space, which some places are doing, as well as schools, so universities that are closed, offices that are closed, churches, churches, community centres, having smaller groups who can have closer interaction, very little contact between them, and more adults, including volunteers, teachers in training, graduate students, and so on, who can deal with double the number of people in the school at the same time, and some teachers who may be at risk of being infected, actually teaching, so where there are online classes that are needed, actually have some of those teachers, not in a physical building, but teaching from home. So we already have some clues, I think, about how to build this kind of environment that Andreas was describing. Great, Andy, thank you. Ministra, hay otra cosa que Andy no nombró que salió hoy en el New York Times y que me pareció una mala idea, y no es que siempre piense que el New York Times tiene malas ideas, acá no hago ninguna discriminación. Una cosa que Andy no nombró es una estrategia que muchos están diciendo que es la ideal, que es priorizar a los chicos más chicos para que vayan a la escuela porque lo necesitan más, ¿sí? y dejar a los adolescentes trabajando en ambientes virtuales, porque pueden aprender más que los chicos chiquitos. Entonces, en un ambiente de escasez, ese es el trade-off de lo que muchos están hablando en el sector educativo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cómo lo manejaría usted? No, nosotros lo estamos manejando aquí en el Ecuador de acuerdo a las necesidades de las comunidades, y me refiero a comunidades rurales porque nosotros tenemos una gran diversidad lingüística, como saben, tenemos 14 lenguas, pero aparte de eso, los pueblos y nacionalidades, y cada sector de nuestro país, que es muy pequeño, pero es el más biodiverso de todo el planeta, y en ese sentido lo es también desde el punto de vista de las comunidades a nivel cultural, social y económico. Por lo tanto, lo estamos manejando a través de las necesidades de los cantones, de las parroquias, de las comunidades, se va pasando el semáforo, tenemos definido por completo los lineamientos básicos, los requerimientos que se necesitan para que una escuela pueda empezar a retornar. Nosotros, a diferencia de otros, tenemos, para nosotros no es solamente el retornar, sino que en efecto tenemos, como ustedes saben, problemas de infraestructura, tenemos, estamos atravesando una crisis económica que hace que identifiquemos muy bien las necesidades de nuestras escuelas, le demos un valor cuantitativo y preparemos sobre todo la infraestructura sanitaria, los hábitos de higiene y también otros protocolos. A partir de eso, vamos en acuerdos con la comunidad identificando necesidades. Y en relación a la inquietud concreta, es verdad que los niños de educación inicial necesitan ya una atención, porque los padres no pueden salir a trabajar dejando un niño de dos, tres años solo. Es verdad y en eso estamos trabajando. Pero también es verdad que las comunidades rurales muy alejadas, que no tienen contagio, que pueden también ya empezar porque ellas nunca estuvieron aisladas, del resto sí, pero no entre ellos. Entonces pueden recibir ya tutorías. Lo que estamos planificando además es grupos de apoyo y redes de apoyo para nuestros estudiantes para ofrecerles tutoría periódicas hasta que podamos el retorno progresivo a clases. Y en ese sentido, por supuesto, preparando la gestión escolar adecuada para cuando llegue ese momento, porque para los docentes va a ser un gran, gran desafío combinar el sistema híbrido. Correcto. La atención presencial en clase más a través de los estudios en casa. Correcto. Ministra, muchísimas gracias. Andreas, I have a personal question to ask you, that is to say something that I was curious about, my personal, and a pushback that we have already from the audience here. So I'm going to start with the personal question. How do you figure that pizza is going to be affected, what we see in pizza is going to be affected by the COVID? Have you been talking about that? Yeah, absolutely. You know, I think we have had many discussions with countries, and it will be affected in several ways. First of all, in this immediate crisis, that is not the first priority, so we will actually push back the assessment by one year. Secondly, we will actually adapt the context questioners to actually collect data on the learning experiences of students during this crisis. I think that's very, very important that we actually learn from this crisis, that we develop comparative evidence, how have different countries moved to this crisis from the perspective of the student. You know, we talk a lot about, you know, provisioned teachers, and we know very little about the actual learning experience. I do think the next visa round will be of particular interest. It will also show us, you know, something about the kind of social disparities that this crisis has emerged, you know, and I agree with Montserrat that actually, you know, we should be flexible in the decision who should be served first at school. But one thing I think we should, you know, probably not compromise, and that is to ensure that it's the most vulnerable students and the ones that have benefited least from online and remote learning take, you know, their seat first in school. And actually, in my view, that does include the youngest children who could not actually benefit very much from online learning. It's not just a matter of parental employment. I also think, you know, those kids actually need that social environment very, very much so, particularly. So, but I think those are questions that we are looking very carefully in the context of the next PISA assessment. And I think that's true in general. You know, I think education needs to evolve beyond the crisis, and assessment needs to dramatically evolve in this moment. Yeah, I think that that applies also to national assessments, and we would need just a totally different conversation to get into that topic. But I'm going to push you back a little bit now with the help of Lupita Alferes, the Mexico. Lupita is asking here, what are the best practices to actually make teachers capable of managing technology to teach? A moment ago, you said, you know, being a best teacher is not necessarily those that manage the technology the best. Okay? So, do you need to manage a certain level of technology? How do you get to that certain level in order to be a good teacher? It's a question to me, or? It's a question to you, Andreas, actually. Yeah. I'm pivoting on what you said about best teachers not being those that manage technology the best. You know, the teachers that have impressed me most in the sense of technology were the teachers in China, actually, because for them, technology comes very naturally. Most applications in the country are not developed by tech companies. They're actually developed by teachers, by groups of teachers, by clusters of schools. If you are a teacher in, you know, Shanghai, and you have a great and interesting idea, you know, you apply to the government, they give you a grant for funding, and you can actually run your own research program. And sort of this kind of entrepreneurship is very important. You know, I don't think, you know, teachers who are not involved in the design of technological solutions are unlikely to help you with their implementation. You know, I think that's, for me, the really crucial thing. I don't believe very much in training teachers on technology. You know, I think it's the same for all of us. You know, they can send you on a course of PowerPoint, but you learn PowerPoint by actually doing something with it. So I think we should provide more opportunities in schools for teachers to actually design innovative ways of using technology. And then I think, you know, it will bring along those who are reluctant, who are skeptical, who you do not reach with formal training anyway, you know, and sort of cherish the pioneers who are willing to take this up, you know, give them the support, the incentives, and then, you know, say, I'm going to pull along most teachers. And that's, you know, why do I say this comfortably, because that's how we see it in other professions. You know, education, we must say, is a long way behind this. And I think that's, but I think it's really about providing an environment where teachers are really integral part of the design of the solutions. Thank you very much. Ministra, una pregunta para usted de Yamilet Castillo. Yamilet está preguntando sobre cómo se hace para reabrir en escuelas rurales, donde es más complicado mantener niveles de higiene mínimos, sobre todo los que no tienen, supongo, acceso a agua y a otras necesidades. ¿Cómo lo está manejando usted? ¿Qué es lo que está viendo en la región, Ministra? Sí, como lo decía antes, para nosotros eso sí es una prioridad, necesidades básicas, y tenemos definido clarísimo los protocolos, lineamientos y requerimientos fundamentales para abrir una escuela. escuela. Ese proceso está siendo difundido en los distritos, en las zonas, en los directivos. En la medida que estén listos, se van retornando a las escuelas. Mientras no estén listos, simplemente no se abre la escuela. Lo básico, por supuesto, es la infraestructura sanitaria, todo aquello que permita hábitos de higiene y las condiciones, luego, por supuesto, inducción a los docentes, el diálogo con la comunidad, porque es una preparación para toda la comunidad, sobre todo a nivel rural. Y queremos que sigan involucrados las familias, como también estamos invitando a la academia y a la universidad, que los estudiantes de universidad también nos vengan a ayudar, porque va a ser un aprender, aprender. Mientras tenemos que por aforo de grupos, separar en más paralelos de lo común, creo que justamente los estudiantes van a aprender mucho y también nos van a apoyar en la gestión. Pero el retorno, por eso lo llamamos retorno progresivo, con alternancia. Mientras no estén listos y no cumplan con todos los requisitos, simplemente todavía no se retorna, sino que armaremos recursos complementarios como tutorías periódicas, además de todos los medios complementarios como teleeducación, radio y guías impresas. Ministra, Miriam León nos está preguntando aquí algo que a mí me gustaría preguntarle a usted, porque creo que es de un nivel de aprendizaje grande para todos los que trabajamos en educación, es cómo vamos a trabajar la interfase entre educación y salud, sobre todo con el tema de las vacunas. O sea, cuando tengamos las vacunas, estamos saltando hacia el futuro, ¿no? Cuando tengamos las vacunas, ¿cómo vamos a trabajar esa interfase? ¿Qué tiene pensado? Sí, la verdad, en vacuna, vacuna y cómo vamos a hacer esa aplicación todavía no estamos. Es muy temprano quizás. Estamos con mucha planificación, pero un día a la vez. Damos cada día, porque al día siguiente resulta que el escenario cambió, sin embargo tenemos la planificación clara. Nosotros estamos trabajando de manera totalmente intersectorial con el Ministerio de Salud y otros sectores, pero además tenemos elaborado para el retorno a clases un plan de vigilancia médica. En el Sistema Educativo Nacional tenemos más de 300 doctores en las diferentes especialidades y estos 300 doctores, parte del Ministerio de Educación, estos 300 doctores van a hacer un plan de vigilancia médica que estarán permanentemente pendientes, tutoreando y monitoreando el sistema de salud, más los protocolos, por supuesto, de información y de aislamiento en el caso de que haya un mínimo caso de sospecha o de posible contagio. Pero vacunas como tal, siendo muy franca, todavía no hemos pensado, ha llegado el momento, por supuesto, tendremos la respuesta. Le agradezco. Me fui al futuro simplemente porque me interesaba mucho la pregunta, pero de todos modos es interesante como los ministros de educación también se han convertido un poquito en ministros de salud, ¿no? O por lo menos expertos en salud, todos estamos así. Las pruebas rápidas, sí, las pensamos implementar permanentemente, sobre todo cuando ingresan docentes a las comunidades. Andy, it's very nice to be the moderator of this conversation because I have the privilege of asking questions that I'm interested in, too. As you see, I'm abusing a little bit of that power, but let me take this advantage of the moment. I have two questions for your article, an article that I highly recommend, and I'm going to ask Pablo to put it there in the chat room for everybody to have access to. But there's two things that you say about the five things that are going to be part of the new or what we discovered with the COVID. And two of them are super interesting and, for me, key to explain. The first one is, you say, more and less tech in education. So I was confused. It's either more or less. It's both. You know, I'm a little bit lineal, so, you know. Yeah, it's both and it's paradoxical. So one thing I'd really encourage all the ministers who were listening to this to do in relation to the issue of technology and education is to avoid the easy, cliched narrative of learning anywhere, anytime, and that schools in the future will need no walls. Can you all hear me, by the way? Because there's a bit of interference coming in. I can hear you. Yeah. Yeah. Okay. So, and the reason for that is if you say that, and even if it's somewhat true, it will scare a lot of teachers and it will put you in conflict with the teacher unions. And at this point in time, that's absolutely something we need to avoid. Why and in what ways do we need more and less technology? Well, we need in some ways less technology because we just have to remember the importance of schools as communities and as physical buildings and keep valuing that. And then we need to understand that great teaching has nothing necessarily to do with more technology. It has to do with paying teachers sufficiently well, not a lot, but sufficiently well. It has to do with good selection, good training, good professional development. And as the OECD TALIS studies show, effective ways for getting teachers to collaborate together and build their social capital as well as human capital over time. What we've seen in COVID-19, I think, is that as Andreas's data shows in some countries, up to 60 to 70% of teachers were already using technology to some degree. That figure now in a number of countries is probably pretty close to 100% after COVID-19. In some form or other, teachers will have been using technology. They'll have been familiar. And now the challenge is to say, now they have familiarity. Let's see how well they can use that, not to create good teaching, but to enrich and enlarge already good teaching. And then the question after that is, not that means we can have teaching, learning anywhere, anytime, within or beyond the walls, but what is the unique value proposition of technology in education and learning? And I'll name three. I think that the first is with special educational needs. There are some things that students with special educational needs can get from assistive technologies that cannot be provided for them in any other way. And when they've been at home, they've missed these technological supports profoundly. The second thing is teachers' professional development. In South Korea, which has almost 100% internet access for everyone, teachers collaborate less face-to-face than they do in a lot of other nations, but more online than they do in a lot of other nations. And so having universal access to broadband and internet devices in exactly the way that Andreas described, for instance, in Uruguay, that this is pretty much 100% now, and use of the government's platform, PlanCBAL, went up 2,000% from teachers when COVID-19 hit, because the capacity was already there for them to plug into. And so one thing about the unique value proposition is the way this enhances professional development amongst teachers, not only face-to-face, but anywhere who have the knowledge, the expertise, the passion, the interest. And the other one is rural. We've been working for the last seven years with schools in rural poverty in six of the US states in the Pacific Northwest. And what you'll find in those rural communities, for instance, in high schools, is you may be teaching a wider range of classes than a teacher in another high school has. You may have to teach things for which you are not qualified, and so often we'll teach that quite badly. And you may be the only teacher of the thing that you're teaching. So you've got nobody to discuss or share your expertise with. And with the networks we've helped them build across those six states, not only are the teachers collaborating in shared collaborative planning around units of innovative work, but their students are now also collaborating as well. And I think if somehow you can create a narrative that is not a cliche of anytime, anywhere, or schools don't need walls, but so that your teachers, who will now have more capacity, can see the unique value proposition of technology, and where the homes have it free, public, and available to everyone who needs it, then I think that's a very powerful and dynamic platform. I have so many questions, Andy. We all have time, but I have so many questions. Thank you for that intervention. Andreas, Jorge Maldonado is asking this. First of all, he's asking about learning analytics. You mentioned learning analytics. And what he wants to know is, first of all, what do you mean by learning analytics? And second, how would you use it, especially now during the times of COVID-19? Yeah, you know, learning analytics is basically a byproduct of technology-intensive learning. If students learn with digital devices, we collect a lot of data of how different students learn differently. Yeah. You know, while you do a science exercise, the computer is going to study how you learn, the kind of projects that you like, that you dislike, where you're good at, where you're not so good at, making learning more adaptive. It's a great and powerful tool to actually assist teachers in understanding how different students learn differently. So for the student, it can provide immediate formative feedback. I think that's the most powerful thing it provides, that, you know, we integrate the world of assessment and the world of learning through learning analytics. For the teacher, you can see, you know, where students get stuck. You can see how, you know, when you need to move on to the next topic, when your students do not. Actually, even in large settings, learning analytics is can be very powerful. The issues there to be resolved are, you know, how do you reconcile privacy with, you know, free data flows that you actually need to actually make learning analytics powerful because they rely on kind of big data systems. But I do believe they are a very important promise for the future if developed, you know, by educators in education systems. Yeah. We're particularly interested in that. As I told you at some point in the two years ago, actually, we're going ahead with Fairlack, which is essentially Fairlack. It's an ethical, it's a quest to use learning analytics, to use health data in an ethical way that not only ensures privacy, but good use of it. Yeah. And I think that that's key for us to, as well, in our agenda. But again, you know, it makes teaching not easier. It makes teaching a lot more demand. Of course. You know, that is, I think, the thing that we need to recognize. You know, I cannot help but thinking about the material shortages that we have in Latin America and the Caribbean often and how that would fit into that conversation. I cannot help to, you know, think about that. But I think that it's good to have the vision and to work towards that. It's four o'clock. So I don't want to abuse of your time. It's been a super interesting conversation for me. I hope that you were able to voice as much of your opinions as possible. We would need probably another hour to go into some topics that we put on the table we didn't discuss. But, Ministra, primero agradecerle a usted por no solamente haber hecho el hosting de la reunión anterior, sino también por estar en este panel y contarnos lo que están haciendo en Ecuador. Creo que es súper importante tener la voz de la región y usted la ha encarnado súper bien. Andy, thank you very much. I'm still owe you the conversation about technical vocation and why it's coming back. That's your prediction. I'm going to let the readers to read that on your article. And, Andreas, as always, thank you very much for being with us. It's always refreshing to have you into this kind of conversation. Thanks for hosting us. Muchísimas gracias, Marcelo, y a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Muchísimas gracias. Al contrario, al contrario. Chao, chao. Pablo. Muchas gracias, Marcelo. Muy buena conversación. Bien, hemos recibido, bueno, cientos de preguntas. No hemos podido contestar todas. Nos sentimos mucho, pero bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través del chat y les puedo dar también un contacto para, un email para que nos sigan escribiendo. Disculpen si se escucha el ruido porque hace un momento estábamos en verano y ahora estamos en mordor. O sea, está cayendo un tornado desde que empezó esto. O sea, que puede que haya un poco de ruido por ahí. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente panel y para eso le voy a dar la palabra a Verónica Espros, que es la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación y también miembra de Reduca, que es quien nos va a guiar por el siguiente panel. Muchas gracias, Verónica. Adelante. Muchas gracias. Qué alegre estar acá para tener la segunda sesión que le hemos llamado Sosteniendo los procesos de transformación educativa. ¿Cómo aprender de las experiencias vividas en la pandemia para cambiar la educación? Continuamos pues con el segundo panel y tenemos a tres increíbles invitados, entre ellos María Victoria Angulo, Ministra de Educación de Colombia, Leo Burd, de MIT Media Lab, y Marcelo Pérez Alfaro, Especialista de Educación del BID. Muchísimas gracias a los tres. Qué alegre verlos, tenerlos acá, y me da mucho gusto coordinar este panel de discusión. Vamos a iniciar con la primera pregunta para la ministra María Victoria Angulo. María Victoria, hace un año estábamos en Bogotá celebrando el primer encuentro regional de ministros, promovido por Reduca y por el Ministerio de Educación de Colombia, para crear una comunidad de aprendizaje e intercambio, compartiendo experiencias y lecciones aprendidas durante tu gestión. Parece más tiempo, ¿verdad? Sigue valiendo lo que se acordó ahí en ese momento. ¿Qué necesitamos cambiar a la luz de la emergencia que enfrentamos con el COVID-19? Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Manuel Álvarez de Reduca, Verónica, todos los compañeros de esta red latinoamericana, del que tuve el honor de ser parte hace unos años, y como mencionaba Marcelo Cabrol, nos ha dado paso y voz en distintos ministerios de América Latina. También un saludo muy especial a Marcelo Cabrol, a Marcelo Pérez Alparo, y a todos los compañeros que del Vida están hoy aquí, los expertos y una compañera y amiga, la ministra Monserrat, con quien hemos podido departir en medio de esta situación, los grandes retos, como ella dice, que se avizoran, pero que se van viviendo también día por día según evoluciona esa pandemia. Así que podemos traer Verónica a la mesa a recordar, estábamos en el mes de julio reunidos en Bogotá, como dices tú, en el marco de Reduca y en el marco de la vocería que tiene Colombia como vicepresidenta de los ODS de UNESCO. Y creo que este mismo marco resaltado por los ODS sigue vigente, simplemente para recordarles los temas que allí trabajamos y sobre los que nos impusimos metas. Primero de ellos, ciudadanía global. Lo mencionábamos por todo el tema de competencias ciudadanas y socioemocionales, que hoy más que nunca son muy importantes en el escenario educativo y muy importante para recuperar este relacionamiento que en el sector educativo marca la diferencia, bien sean medios virtuales o bajo una modalidad de alternancia. El segundo tema era calidad educativa. Creo que la ministra Monserrat iniciaba esta conversación hablando de brechas, de calidad, y creo que identificar esas brechas sí que será una obsesión con más ahínco durante este tiempo. Y tenemos que generar mecanismos de evaluación, que sea una evaluación formativa para transformar, que dé pistas en la escuela hacia dónde debe ir todo el trabajo educativo. El tercero fue liderazgo docente. Más adelante seguro hablaremos de ello, pero creo que el papel de los rectores o directivos docentes es transformador en una situación como esta. Y finalmente, tecnología y equidad. Hace un año hablábamos de cómo avanzar en materia de conectividad y que esto era un sinónimo de hablar de equidad. Hoy más que nunca lo reclaman los sistemas educativos. Tenemos que avanzar en conectividad. Y creo que finalizaría con los valores que acompañaron esta reunión. Hablábamos de solidaridad y de resiliencia. Siguen siendo valores claves en tiempos de pandemia. Y añadiría que necesitamos tener escuelas con cuidado y con resiliencia. Cuando me refiero al cuidado, es este equilibrio que nos toca estar manejando en los sistemas educativos por cuidar la salud de la comunidad, por tener información local, no como país, sino de cada territorio, porque la evaluación de la pandemia tiene un ritmo distinto, tomar la decisión y empoderar a las autoridades locales. Y al mismo tiempo, como lo contaban quienes me antecedieron en la palabra, ir preparándonos con los lineamientos, los protocolos para reencontrarnos. Esas básicamente, Verónica, fueron los mensajes que siguen muy vigentes después de la primera reunión de nuestra red el año pasado. Sí, gracias María Victoria. Excelente, que sigan vigentes. Entonces tenemos que actualizarlos y ponerlos en práctica en todos los centros educativos de nuestra región. Paso a la segunda pregunta para Leo Burt. Leo, tú diriges en el MIT un programa llamado Lehman Creative Learning, de experiencias de aprendizaje creativo, prácticas y para todos, especialmente en Brasil. ¿Se puede aprender creativamente en estos tiempos de pandemia? ¿Y retorno a un nuevo sistema, a un nuevo normal? ¿Cómo promoverlo en la fase híbrida que enfrentaremos con la apertura masiva de las escuelas? Gracias, Leo. Gracias, Verónica. Esta es una pregunta muy importante y es un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco de nuestras experiencias. Como ya fue dicho en el panel anterior, la pandemia acabó abriendo una serie de nuevas oportunidades para la educación, inclusive para la aprendizaje creativa. La creatividad es como si fuera un músculo que todos tenemos y que necesita ser ejercitado. No caso de la aprendizaje creativa, esto envolve crear espacios y oportunidades en que los estudiantes puedan desarrollar proyectos que les sean personalmente significativos. Estos proyectos incluyen desde la criación de poemas, pezas de teatro, juegos de computador, carrinhos de madeira, vídeo de música y otras cosas. Y ellos pueden ser desarrollados con materiales muy diversos, desde materiales reciclables hasta tecnologías digitales. Pero lo importante es que ellos sean relevantes para los alumnos. Infelizmente, si pensando en la vuelta, las aulas y etc., la práctica de aprendizaje creativa es muy diferente de lo que normalmente vemos en la educación tradicional. Y para promover la criación de estos proyectos significativos, sea en las escuelas, sea en las casas, sea en ambos los ambientes, es muy importante que a gente damos apoyo a los profesores y a las familias para que ellos se acostumen con las dinámicas de estos proyectos y se sintan confortables con eso. También es importante que a gente perceba que a gente no va a hacer una mudanza de día para la noche. Eso es una cosa gradual. Entonces, es muy importante que nosotros comenzamos con proyectos bien simples. Y a medida que a gente for ganhando confianza y influencia en estos proyectos, que a gente pueda ir aumentando la suya complexidad y la suya profundidad. En nuestro proyecto en Brasil, en la red brasileña de aprendizaje creativa, nos acabamos creando un nuevo site que se llama Aprendizaje Creativa en Casa, que trae ejemplos de actividades que pueden ser desarrolladas en casa con crianças hasta 12 años de idade, usando los materiales que ya están a disposición, desde brinquedos velos, materiales reciclables, utensilios de cozinha y cosas del género. Este es un site que creo que puede servir un poco de inspiración sobre el tipo de actividad que ayuda a desarrollar la criatividad y conectar los intereses de los alumnos con otros tópicos que también son abordados en la escuela. Nuestro próximo paso en esta iniciativa es comenzar a organizar encuentros online, como si fueran rodas de criatividad, que incentiva esta creación en conjunto, conectando tanto pais, crianças y otros lugares. Este es un ejemplo simple, pero que ya mostra unos posibles caminos de lo que puede ser hecho para incentivar una aprendizaje más criativa, incluso en este periodo tan desafiante que es lo que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Leo. Es muy interesante lo que nos comentas, la importancia de la creatividad y de conectar los intereses de los alumnos con lo que sucede en la escuela, en el aprendizaje. Nuestro tercer panelista, Marcelo Pérez Alfaro, vamos a preguntarle, ¿cuál es la perspectiva para las escuelas de Latinoamérica? ¿Qué se puede rescatar de esta etapa que pueda movilizar transformaciones en una región tan desigual? Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Verónica. Qué bueno oír que estamos hablando en las tres, con varias lenguas que se hablan en nuestra zona, en español, en inglés, en portugués. Creo que refleja un poco la gran diversidad y las altas posibilidades que tenemos como de aprender unos de los otros. Me parece que la perspectiva de las escuelas, me parece que yo lo vería como cuáles son los tres desafíos grandes que las escuelas y que los sistemas tienen que, en cierta manera, enfrentar. Y creo que, si bien varios ya fueron, digamos, dicho, me parece que vale la pena puntualizar. Hay un primer desafío que es cómo abrimos las escuelas, cómo se organiza una nueva provisión, una nueva estrategia de provisión del servicio educativo. Por un lado, tenemos que cumplir con todas unas nuevas normativas y pautas sanitarias. Y, por otro lado, tenemos que respetar un distanciamiento social que nos obliga a, básicamente, reducir el número de los estudiantes entre un 30 y 40%, según el país. Es decir, cómo los ministerios, secretarías, etcétera, ponen en marcha una nueva provisión híbrida que combine presencialidad con educación en línea. Este es un desafío, es un desafío absolutamente, digamos, inédito. Creo que hay una segunda pauta que es, desde el primer día y desde ya también, va a tener que encararse una búsqueda muy activa por revincular a los estudiantes que no van a volver a las escuelas. Desde el banco hicimos un cálculo de, básicamente, midiendo cuál es el impacto que tienen cuestiones económicas y cuestiones, digamos, educativas per se. Se calcula que cerca de 1,2 millones de estudiantes de nuestra región no van a volver a las aulas. Esto es aproximadamente un 16% adicional a los estudiantes que ya estaban fuera entre los 6 y los 17 años. Si esto tiene que ver con cuestiones de caída, como los ingresos, esto tiene que ver también con el grado de preparación que los sistemas educativos tenían como para atender a esta emergencia y con la situación propia de los hogares. Que, por ejemplo, con las grandes diferencias que hay entre las capacidades que tienen una familia de clase media frente a las familias más pobres como para apoyar a sus hijos en este día a día. Y el tercer desafío que hay es recuperar los aprendizajes. Si de algo estamos seguros, aunque no sabamos cuánto exactamente, es que los aprendizajes esperados, las habilidades que esperábamos que nuestros estudiantes tuvieran, no se van a alcanzar. Y esto va a ser muy desigual, inequitativo y sobre todo afectará bastante más fuerte a los estudiantes que están en una fase temprana en el ciclo de alfabetización. Estos son desafíos grandes. Ahora, ¿cuáles son los pilares que tenemos como para responder? Todos los países respondieron de una manera ágil, entregando contenidos. Hicieron todos los esfuerzos posibles como para mantener una buena interacción entre las escuelas y los estudiantes. Aprendamos juntos en casa en Ecuador, aprende como en casa Colombia, Ceibal en casa en Uruguay, y así puedo continuar con muchos más, son testimonio real de cómo el sistema educativo reaccionó de una manera rápida. Y creo que, retomando lo que dijo Andy, creo que tenemos que hacer un reconocimiento también para los docentes que con dificultades buscaron alternativas como para poder responder. Y la otra cosa que creo que es un activo importante para lo que viene, es que esto obligó a las escuelas y al sistema a salir de sí, a buscar alianzas con desarrolladores de contenidos, portales, con medios, digamos, audiovisuales, con empresas de software, comunicación, y se generó también un intercambio muy importante entre los entre los, digamos, países que pudieron compartir experiencias. Me parece que estas tres cosas, respuesta ágil, general, docentes que se animaron a dar pasos que nunca habían dado, y esta nueva apertura a formar, digamos, alianzas, van a ser pilares importantísimos para esta fase híbrida que se va a dar cuando las escuelas abran. Excelente. Gracias, Marcelo. Creo que nos has dado aquí tres elementos importantísimos de cómo va a ser el desafío y qué se necesita para retornar a la escuela. Respuestas ágiles, docentes dispuestos, alianzas. Eso es lo que hemos estado viendo en la mayoría de los países latinoamericanos y creo que hay que continuar dinamizándolas. Vamos a hacer una pregunta que es para los tres, para todos. Antes de la pandemia, muchos, si no la mayoría de los docentes, no se sentían preparados para usar la tecnología en el aula. Piensan ustedes que esta crisis animó a los docentes a la educación en línea o híbrida y cómo se amplifica ese rol de los docentes. Quisiera empezar con Leo, después la ministra María Victoria y Marcelo. Leo, por favor. Claro. Sin duda, la crisis tornó central la importancia de nosotros trabajar a distancia con nuestros alumnos. Es el único canal de comunicación que nosotros tenemos. La sala de aula ya no es más aquella que era antigamente y hoy necesariamente incluye el ensino a distancia. Y olhando para el futuro, es muy probable que sea una combinación tanto de la sala de aula presencial como de la aula remota. En nuestra opinión, los profesores tienen un papel central en este proceso de educación, principalmente con los alumnos más jóvenes, pero también con los más velos. Son los profesores que conocen mejor sus alumnos, son los que conseguen adaptar los contenidos a ser enseñados para el contexto de cada uno. Entonces, en nuestro trabajo, en vez de ignorar el profesor, lo que podría ser hecho a través de broadcasts, de televisión, etc., nosotros procuramos crear materiales y estructuras de apoyo que empoderem el profesor en su interacción con los alumnos, incluso en esta situación tan desafiante que es la que estamos viviendo. Muchas gracias, Leo. Excelente. María Victoria, por favor, ministra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la pregunta pone sobre la mesa cómo acompañar a los docentes y a los directivos en distintos formatos y plataformas. Los panelistas que nos han precedido han hecho mucho énfasis que por manejar o por tener un dominio en tecnología, no hablamos necesariamente de un buen docente. Es un equilibrio entre los conocimientos asociados al área, entre su capacidad de inspirar, de conectar con los alumnos y obviamente de trabajar multiplataforma. Y evidentemente la pandemia aceleró este trabajo con los docentes y me parece interesante mencionar nuestra estrategia de calidad que se denomina Todos Aprender. Es una estrategia que viene hace más de nueve años y que como todo lo bueno y en educación amerita ser respetuoso, cosechar y mejorar. Esta estrategia veníamos mejorándola focalizando muchísimo en aprendizajes, en una red de tutoría que acompañara a los maestros para que el escenario educativo procurara aprendizajes e incluimos los aprendizajes socioemocionales y un inicio de trabajo desde primera infancia. Pues esa fue la plataforma inicial maravillosa para acompañarla de tecnología y hoy poder acompañar a nuestros docentes con la red de tutores. Pero no nos podríamos quedar solamente con ello. Sabemos que en todos los países latinoamericanos contamos con formación postgradual, formación situada, cómo trascender a otro formato esta oferta de formación. Creamos el proyecto Contacto Maestro, al cual tienen acceso en teléfonos, dispositivos móviles, tabletas digitales. Y voy a leer las cuatro palabras que inspiran la plataforma porque dicen mucho de ella. Es una plataforma para conectar, para cuidar, para transformar y para inspirar. Las cuatro palabras tienen la esencia de trabajar lo emocional con los maestros, de trabajar temas técnicos y como han dicho, para generar trabajo en red. Me llamaba mucho la atención cuando Leo, del Media Lab, mencionaba aprendizaje creativo. Y yo creo que esta pandemia ha puesto sobre la mesa una posibilidad multiformato, multiplataforma, radio, televisión, red y presencialidad. Todo apuesta al servicio de acompañar al docente para que el docente pueda acompañar, inspirar a los estudiantes y hoy conectar también con la familia. Es un actor fundamental. A esto hemos añadido espacios como charlas con maestros. Suena muy sencillo el concepto. Es poderoso. Cada ocho días con figuras, personalidades del país que se acercan a hablarle a los maestros desde el liderazgo. Y finalmente logramos poner en marcha algo que en Latinoamérica no habíamos logrado concretar y es una escuela de liderazgo, escuela para directivos. En otros países del mundo ya llevan una trayectoria importante con ella. Y esta escuela de directivos también aborda los temas emocionales y aborda los temas de fondo, los temas conceptuales y de aprendizaje. En suma, yo creo que estamos todos los ministerios de educación frente a un agradecimiento y reconocimiento del trabajo de los maestros que es inmenso. Superan problemas de conectividad, superan distancia geográfica. Y tenemos por lo tanto un deber de generar multiformato y multiplataforma, espacios para que ellos se encuentren, para que trabajen en red y para que puedan reforzar conocimientos. Obviamente tecnológicos, pero también asociados a las áreas claves del aprendizaje. Lee, adelante Marcelo. Verónica, yo creo que no cabe en duda de que los docentes como que se animaron. Y creo que el caso uruguayo, Seibal en casa, como que es bastante, digamos, ilustrativo. Porque siendo un país que tenía todas las condiciones estructurales como para una educación en línea o como para una respuesta mayoritariamente digital, tenía tasas de uso que no eran muy altas. Y lo que vimos cuando, en las primeras semanas ya, es que se multiplicó por cuatro el número de estudiantes y el número de docentes que acceden al sistema de gestión de, como de aprendizaje. Y que se lograron números que no se habían alcanzado nunca, en términos de que el 75% de los estudiantes y el 84% de los docentes se conectaron efectivamente a las plataformas. Entonces, ciertamente, y un poco en línea con lo que mencionaba antes Andy y las dos, digamos, ministras, hubo un movimiento y una apertura por superar, digamos, dificultades. Creo que en la nueva etapa híbrida, el rol de los docentes se amplifica y pasa a ser realmente como mucho más importante y es uno de los cuatro pilares claves de este modelo que va a, en cierta manera, irrumpir. Tenemos que pensar en lo que es equipamiento y conectividad. Tenemos que pensar en plataformas y contenidos, que esto es lo mismo que decir qué y cómo los estudiantes aprenden. Tenemos que pensar, y aquí vuelvo a una mención que hubo sobre analíticas, como decir, aprendizaje. Aquí contar con buena gestión y con buenos datos va a ser importantísimo, porque tenemos que saber quiénes son los estudiantes, dónde están y cuál es la mejor manera como de poder acompañarlos. Y para esto necesitamos apoyar a los docentes con información y datos. Pero el pilar más importante son las nuevas pedagogías, son las competencias y, sobre todo, el perfil docente necesario como para esta fase. Es decir, tenemos que encarar una nueva forma de enseñar al servicio de una nueva forma, como de así aprender. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío que desde el primer día lunes que se empieza a dar clase, los docentes tendrán, frente a grupos que van a ir algunos días uno y algunos días otro, va a tener que haber una optimización del tiempo presencial y del tiempo, digamos, remoto. Y lograr una interconexión entre esos dos tiempos, que sea una continuidad y que sea una continuidad explícita. Ahí un poco el riesgo es que querramos replicar esquemas presenciales cuando no vamos a tener el 100% de presencialidad. Y aquí todavía pasa a ser algo que ya era importante, pero que pasa a ser aún más, que es que el abordaje que se siga tiene que ser guiado por modelos de aprendizaje profundo, modelos que se centren en los estudiantes, en sus intereses, y que las actividades que se hagan, tanto en un momento como en otro, deben capturar el interés del estudiante y también involucrar a ese nuevo actor que toma con más importancia, que son las familias, que van a ser los, digamos, aliados de los docentes en esta fase remota. Muchas gracias, Marcelo. Creo que hay grandes retos, ¿verdad? Que al regresar a la escuela no va a ser la misma escuela de antes. Tenemos que tener modelos de aprendizaje más centrados en los estudiantes, pero por lo que vemos hay grandísimas oportunidades de mejorar, de no replicar lo que traíamos antes de la pandemia. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos están haciendo los participantes. Por ejemplo, Alcira Sosa pregunta, ¿la reconfiguración de las propuestas curriculares en términos de secuencia y alcance podrían permitirnos un enfoque orientado a las necesidades e intereses del estudiante, pensando en trayectorias un poco más flexibles? Ahora, ¿qué condiciones prioritarias podemos generar desde las políticas públicas para que ello sea sostenible en las aulas y para capitalizar las experiencias de los docentes en estos meses? Se la pregunto primero a la ministra María Victoria. ¿Cómo poder tener capitalizadas las experiencias de los docentes y ir generando políticas públicas un poco más flexibles en torno a los currículos y aprendizajes? Gracias, Verónica. Yo creo que es muy importante la pregunta en un contexto de prepararnos para un modelo de alternancia que ya han mencionado varios de los colegas. Estamos en un escenario de trabajo en casa, pero en el momento oportuno tenemos que ir migrando con todos los protocolos a un reencuentro bajo una modalidad de alternancia. Y esas experiencias que han generado los docentes en lo urbano y lo rural serán claves para este trabajo que mencionaba Verónica, multiplataforma o multiformato. Evidentemente hay docentes que tienen mayor experiencia, por ejemplo, en trabajo de radio. Otros los hemos tenido en el programa Tu Profe en Casa, uno de los programas más vistos en la televisión, todos los días a las 10 de la mañana. Y lo más bonito e inspirador es que los protagonistas son los maestros o quienes tienen ya unas habilidades tecnológicas donde han generado aulas virtuales y tienen una gran facilidad para conectarse con padres y estudiantes. A esto debemos sumarle para capitalizar el trabajo de los maestros, también nosotros como gobierno, dar las herramientas no solo tecnológicas, sino pedagógicas de este aprendizaje creativo, como mencionaba Leo. Yo creo que entender dónde están las brechas de aprendizaje será el desafío de todos los que trabajamos y amamos este sector. Esto no lo pueden hacer los padres solos, los docentes solos, perdón. Se requiere una fuerte alianza escuela. Aquí hemos comenzado hace unos días formalmente el proyecto Familia-Escuela. Creo que allí puede generarse ya un primer lazo con información importante y un sistema que estamos creando con el Instituto Colombiano para la Evaluación Educativa, el ICFES, que trata o versa alrededor de evaluación formativa y que le va a dar muy buena retroalimentación a los maestros por grado, por nivel, por curso, entendiendo un poco este perfil integral de desarrollo del estudiante y que como decían quienes me precedieron en la palabra, al estar multiformato, al estar algunos días presenciales y otros días virtuales, debemos recoger y entender con los maestros para qué la presencialidad y en qué momentos claves del ciclo de aprendizaje. Y esto lo digo retomando unas palabras del ministro del Uruguay que me parecieron muy ilustradoras, contando su experiencia. Sabemos que Uruguay, de los países latinoamericanos, es quien ya pudo generar un proceso de alternancia en la presencialidad y decía que lo más positivo había sido concertar con los maestros qué momentos, son momentos mucho más productivos desde lo emocional, desde el cuidado, desde el aprendizaje, de la presencialidad y cómo puede complementar el trabajo en casa. Así que yo creo que será multiplicidad entonces de temas y agenda, recoger el trabajo de los maestros fundamental y como mencionaba tal vez uno de los panelistas anteriores, la importancia de fortalecer las capacidades regionales. La respuesta de un ministerio es lineamientos de política, la respuesta desde las regiones es llevar a cabo con los maestros procesos o de estudio en casa o de alternancia y tienen que ir leyendo el contexto. Creo que fue Andreas quien nos daba ese mensaje tan importante de diferenciar la línea de política nacional y fortalecer las capacidades regionales. Yo me quedaría, Verónica, allí y resaltando muchísimo que la pregunta de nuestra compañera de conversación que nos la formula es de las fundamentales que hay que trabajar en los meses venideros. Muchas gracias, María Victoria. Pasamos a una pregunta para Leo de Silvia Cardarelli. Ella pregunta que en las escuelas y en las comunidades hay mucha variedad, hay también carencias de materiales. ¿Cómo entonces los docentes pueden ser creativos si a veces carecen de algunos de los recursos fundamentales para realizar un trabajo como se esperaría? También una excelente pregunta. Gracias. Nosotros no creemos que para implementar aprendizaje criativa es necesaria la tecnología. La tecnología puede ayudar mucho en el proceso, puede ampliar el escopo de las actividades, los alumnos, nos ayudar a focar en temas que muchas veces serían difíciles y serían implementados de otra forma. Pero no es necesario, tanto que en la mayor parte de las iniciativas que promovemos en Brasil, las actividades creadas son desarrolladas usando los materiales que ya existen a disposición de los alumnos, sea en casa, sea en las escuelas. Podemos usar tanto materiales reciclables como cajas de sapato, garrafas de plástico, papéis coloridos, brinquedos usados y otras cosas como parte del aprendizaje. Obviamente, si tenemos recursos específicos y tecnologías, podemos ampliar la calidad de estas actividades, pero muchas de ellas pueden ser implementadas usando lo que ya tenemos a disposición. Muchas gracias, Leo. Creo que le das muchas luces a los maestros de que lo importante no es qué material se tiene, sino cómo se utiliza. Quisiera preguntarle a Marcelo qué cosas hemos visto que se están haciendo bien en la región. en tu experiencia. ¿Qué pudieras señalar, Marcelo, que estás viendo que es positivo, que estamos viendo una luz en lo que están haciendo algunos países? Yo creo que es positivo ver cómo cada país reaccionó de acuerdo un poco con la situación de inicio que tenía y cómo con esas posibilidades dadas tomaron un camino que yo lo vi en varios casos, que fue el disponibilizar lo más rápidamente contenidos para que las actividades continuaran. El contenido de una semana, el contenido de otra, y esto básicamente utilizando los medios disponibles. Algunos básicamente aprovecharon portales, otros que ya tenían plata como plataforma básicamente tomaron esa vía. Otros le dieron un impulso nuevo a canales que ya se utilizaban, como por ejemplo la TV, digamos, la radio. yo creo que esas esas cosas, me parece que esas respuestas rápidas fueron digamos bien hechas y creo que mostraron algo que va a ser necesario para esta nueva fase. Me parece que la gran mayoría de los como de los ministerios, digamos, secretarías, mostraron liderazgo en este tema. Me parece que hace falta también un liderazgo como del mismo calibre para orientar, apoyar en cómo poner en marcha como un sistema híbrido. Porque la vuelta del péndulo puede hacer que tratemos de repetir bajo un formato híbrido estrategias que pueden ser válidas para un esquema 100% como presencial. Y creo que es en esta nueva fase híbrida donde vamos a poder consolidar cambios. Por eso, tener un liderazgo desde las conducciones políticas, tener un liderazgo desde los mandos medios y desde cada escuela, creo que va a ser muy importante para en esa línea que nos comentaba la ministra antes, esto de crear escuela, comunidad educativa, creo que va a ser sumamente como necesario. Y gracias Marcelo, excelente que podamos reconocer que a pesar de esta situación difícil de crisis, hay cosas que ahora están mejor que antes de la pandemia y creo que la idea de coordinarnos, de tener esfuerzos conjuntos en la sociedad es muy importante. Para ir pasando a esas preguntas, aquí hay algunas que ustedes que participaron antes en la sociedad civil, ¿cómo ven esos esfuerzos que se realizan en alianzas desde organizaciones de la sociedad civil? Y quisiera también preguntarle a la ministra María Victoria que conoce mucho también las organizaciones juveniles, ¿qué papeles tienen los jóvenes, sobre todo la juventud organizada, para ayudar más en este momento? ¿Y cuál es el papel también de las ONGs, de la sociedad civil, para ir apoyando a las escuelas en superar lo que estamos viviendo y sobre todo ayudar también a los padres de familia? Tal vez empezamos con la ministra María Victoria, por favor, y después Leo y Marcelo. Gracias Verónica. Yo creo que el rol de la sociedad civil siempre ha sido importante, eso lo demuestra Reduca ya con sus 10 años que organizó la voz de los distintos países de América Latina, yo diría que sigue estando vigente su labor de rendición de cuentas, de ser una visión objetiva al margen de las políticas de Estado que evalúa lo que hacemos quienes tenemos a cargo las políticas de Estado. En segunda instancia creo que las ONGs y organizaciones de la sociedad civil son laboratorios de innovación o están convirtiéndose en laboratorios de innovación porque tienen la posibilidad de destinar recursos, esfuerzos, trabajar pruebas, pilotos de temas que para uno como gobierno sean fundamentales y que ya probados hay mucha más posibilidad de escalarlos. Eso lo hemos visto en el caso de Fundación Empresarios por la Educación Colombia. Justamente con ellos estamos trabajando en la Escuela de Liderazgo y es fruto de un ejercicio que inició en la sociedad civil. Creo también que el sentimiento de que más allá de una discrepancia juntos lo podemos hacer es algo que se posiciona cuando lo dice la sociedad civil y yo creo que de verdad este sí que es un momento no sólo para que la educación sea primer tema en la agenda por supuesto sino para posicionar la idea de que tenemos que hacerlo juntos son muchas necesidades muchas realidades familiares y económicas y además como decían en un foro en el que tuve la oportunidad de participar esta mañana también es un llamado a contar con apoyo de otros sectores y eso es una visión que tal vez venimos conversando desde Reduca de tiempo atrás y es que la educación tiene que tener un enfoque multisectorial estamos hablando de conectividad estamos hablando de política social estamos hablando de salud como nos decía que nos hemos vuelto más que expertos diría yo nos hemos acercado a conocer temas de salud importantes que nos permiten hacer diagnóstico en la escuela así que este trabajo coordinado es muy importante destaco en Colombia a través de la fundación empresarios también que ha coordinado Verónica la cooperación de muchas empresas en este momento todo el mundo quiere ayudar y creo que hay que focalizar la ayuda para quienes más lo necesitan para no repetir territorios para hacerlo entonces también allí juegan un papel fundamental y finalizaría diciendo que organizaciones como la bueno por mencionar una en la que pude participar en su creación en Colombia todos por la educación yo creo que ha sido una organización muy importante porque mantiene la voz viva de los jóvenes para aportar para tener también descensos para dar experiencias de innovación es una voz renovada que nos invita a todos los actores a trabajar desde un concepto de ciudadanía global es una voz también que relaciona la educación con el medio ambiente y con la transparencia yo diría que son los dos temas que los jóvenes más señalan así que bienvenidos a que estén en el escenario educativo como están y ojalá que permanezcan y se fortalezcan para la educación es una gran ganancia tener una sociedad civil que se organiza que investiga que formula políticas y nosotros como Estado poder escuchar poder procesar toda esta información y tratar de ser mucho más asertivos en la política pública muchísimas gracias por esa amplia respuesta Leo quisieras agregar algo a lo que ha dicho la ministra María Victoria yo concordo 100% con lo que la ministra acabó de hablar nosotros vivemos una situación muy nueva extremamente complexa y sozillas es muy difícil que el gobierno o cualquier otro sector de la sociedad tenga todos los recursos y experiencias necesarios para lidar con esta nueva realidad entonces en ese sentido la parcería entre sociedad civil y gobierno es extremamente necesaria pero desde que ella esté alineada desde que ambos trabajen en conjunto y tener una sinergia en busca de un futuro que sea mejor más participativo inclusive empoderador para todos en nuestro trabajo en Brasil tenemos el privilegio de trabajar con la Fundación Lehmann y grandes parceros esa parcería nos ayuda a abrir nuevas portas con nuevas organizaciones ideas y herramientas ella possibilita la creación de nuevos contenidos y materiales didáticos que amplían lo que el gobierno podría hacer sozinho viabiliza la creación de aulas online por ejemplo y también cierra espacio para esas discusiones entre profesores gestores y otros que a veces no estarían involucrados en la educación básica como los padres y también empresas y otros que pueden contribuir de una cierta forma que la creación de estas redes colaborativas es algo que solo tiene que contribuir para la solución de esta situación gracias gracias Leo sí coincido en que los docentes ahora se comunican más unos con otros y pueden exponer sus buenas prácticas en estas redes colaborativas a través de la tecnología las plataformas Marcelo quisieras tú adicionar algún punto más de las ventajas de la sociedad civil apoyando a los ministerios apoyando las iniciativas locales después de lo que han dicho María Victoria y Leo me queda poco pero sí podría decir esto que los cambios educativos necesitan ser sostenidos como en el tiempo los cambios educativos las acciones comienzan hoy y las vamos a ver un tiempo adelante en cómo nuestra gente pueda desarrollarse capacitarse capacitarse para la vida capacitarse para su propio desarrollo tenemos ya estudios que nos dicen que el desarrollo de un país está prácticamente correlacionado muy fuertemente con su desarrollo educativo para que esto pase se necesitan como de coaliciones que sean más amplias que la de los sectores políticos que que tienen que tienen vaivenes cambios lógicos de una como de países como de democráticos ¿no? por eso es que la sociedad civil tiene un rol importantísimo en ser ese actor de largo plazo que está y que coloca siempre la cuestión educativa al tope de las prioridades creo que además de ese rol que antes mencionaron de un rol que acerca a los actores que genera innovación que permite hacer pilotos pruebas que tiene un diálogo inteligente es ese actor que puede brindar esa visión de como de plazo de plazo este digamos largo como para que el sistema político tome a este tema como si no la más alta una de las más altas prioridades gracias marcelo vamos a pasar a dos preguntas finales porque ya el tiempo se nos acaba una tiene que ver con lo que nos pregunta Helga Markelli y ella nos dice que necesitamos hacer para ajustar la formación de los docentes inicial y en servicio para poder responder a las formas híbridas de proveer los servicios educativos ministra María Victoria que opina de la formación docente a futuro yo creo que llevamos los últimos años haciendo una reflexión de cómo impactar en la formación inicial de los docentes y ahora justamente con ocasión a la pandemia con un reto de alternancia resulta fundamental hablar de estilos de aprendizaje cuando revisamos lo que es la formación inicial en otros contextos en Europa en Inglaterra vemos que hay una primera parte que da las habilidades y competencias a los maestros para reconocer los estilos de aprendizaje porque lo traigo a colación porque será vital entender cuál es la dinámica de cada uno de los niños sus fortalezas qué habilidades poder desarrollar además obviamente de otro tema que hemos hablado de generar escuelas formadoras y qué son escuelas formadoras los programas más exitosos de formación inicial son programas de universidades donde hay un convenio con un grupo de instituciones educativas de preescolar básica y media donde hay un permanente laboratorio de ejercicio de los estudiantes no solamente la parte final de su licenciatura sino inician y comienzan a tener este espacio de práctica esto afianza lo que es el trabajo en aula que se vuelve diferenciador entre distintos programas de licenciatura creo que muchos de estos temas que he mencionado entonces identificar estilos de aprendizaje hacer mucho mayor el proceso de práctica en estas licenciaturas o procesos de formación hacer una coordinación más estrecha entre las universidades con facultades de educación y un grupo de instituciones y autoridades donde se pueda dar este escenario de práctica de aula y creo también Verónica que ya todo el tema de manejo de nuevos formatos y nuevas plataformas será fundamental digamos antes era visto simplemente como una habilidad desarrollada paralelamente creo que ahora este trabajo multiformato y multiplataforma debe ser también parte de la estructura de los programas de formación inicial de los maestros y ya para continuada y postgradual yo creo que hay un equilibrio entre las dos la reflexión no es si solo necesitamos maestrías y doctorados o si solo necesitamos educación en sitio o educación situada creo que la combinación de las dos y ahora vamos a hablar de un ejercicio del maestro en práctica de aula en distintos formatos entonces también seguramente todo esto permeará la formación continuada y postgradual muchas gracias María Victoria creo que hay un espacio muy importante y acá que tenemos presente al BID yo creo que podremos continuar esta discusión con las universidades ¿verdad? a futuro sobre cómo ir formando a los docentes para este nuevo contexto híbrido cómo fortalecer sus destrezas y competencias para el aprendizaje individualizado de los estudiantes y cómo reforzar toda su capacidad de atención de los estudiantes a distancia usando recursos en línea muchísimas gracias por este tema vamos a pasar a una última pregunta que nos ha llegado y es cómo dar la atención a los estudiantes del área rural para que ellos también puedan aprender y para que no se nos amplíe una inequidad por falta de acceso a la tecnología Leo ¿qué opinas tú y qué pudieras sugerirnos para el área rural de los países latinoamericanos? Yo creo que existe el desafío en varios niveles existe el desafío en términos de accesibilidad digital pero también existe el desafío pedagógico la accesibilidad digital a nuevas pedagogías nuevos materiales de apoyo tal vez pueda ser compensada a través de correo o otros mecanismos que lleven materiales de referencia que inspirem professores y ayuden a dar una cierta orientación en el trabajo que va a ser hecho con sus alumnos pero en mi opinión el mayor desafío es justamente como ya fue hablado en el panel es el desafío pedagógico de a gente no procurar replicar el modelo ya existente o modelo antiguo teniendo en vista que la nuestra realidad es muy diferente de la que era antigamente entonces es crear actividades que tienen una relevancia cultural para los alumnos en que ellos puedan crear historias que ellos puedan enseñar cosas que ellos puedan construir representaciones de su comunidad discutir sus desejos explorar potenciais futuros de una manera que respete quien ellos son independiente de donde ellos estejan sea en la ciudad sea en el ambiente rural eso va a exigir muchos ejemplos de lo que es posible creo que exige también un investimiento e incentivos para que los profesores ellos puedan experimentar con estas nuevas dinámicas con sus alumnos que ellos puedan tener un tiempo de desenhar estas nuevas dinámicas que ellos tengan acceso a algunos materiales diferentes para que ellos puedan diversificar un poco lo que ellos ya hacen y también que tengan oportunidad de trocar ideas con otros profesores que ya pasaron por situaciones parecidas con esas lo que a gente ve en nuestro trabajo es que existen muchos profesores inovadores que ya descubrieran el camino o posible las soluciones para se trabajar con los alumnos de una forma significativa donde quiera que ellos estejam ahora es importante que a gente conecte estas iniciativas y formen redes de colaboración y que juntos a gente pueda crecer de una manera que sea más orgánica y respetuosa de las realidades diversas que nosotros tenemos en nuestro país Muchísimas gracias Leo Creo que has cerrado de una manera bastante completa esta pregunta Muchísimas gracias a la ministra María Victoria agradecemos muchísimo todos los comentarios todas las ponencias que nos has brindado para enriquecer este foro también a Leo Muchísimas gracias por todo tu conocimiento esperamos volver a tenerte en estos conversatorios en estos foros que llegan a toda América Latina y a Marcelo por el entusiasmo de organizar este evento y por todos los aportes realizados Muchísimas gracias y cerramos este panel Doy la palabra a quienes van a continuar el programa agradeciendo y cerrando el evento Muchas gracias Verónica Bueno, otra conversación muy interesante otra vez me toca pedir disculpas porque han entrado cientos de preguntas no ha dado tiempo a sacar todas pero ha habido muchísima participación o sea que gracias a todo el mundo de verdad si necesitan cualquier cosa pueden contactar con nosotros tenemos una página web que es www.iadb.org slash la barrita coronavirus pueden contactar con nosotros y pueden ver todo lo que estamos publicando en educación a través del coronavirus si necesitan escríbanos a través de esa página nada solamente ya despedirnos para eso me gustaría darle la palabra primero a Manuel Álvarez Trongue que es el secretario general de Reduca Muchas gracias muchas gracias Pablo la verdad que una satisfacción enorme haber escuchado las dos sesiones los dos paneles y desde Reduca remarcarles a todos que queremos estar cerca de todos los que participaron de las 1500 personas casi y de todos sus mensajes que fueron transmitiendo y pedirles que continúen porque ustedes son los verdaderos replicadores para conseguir equidad en Latinoamérica para que hagamos de la educación la principal herramienta para pelear con este flagelo vamos a estar cerca nuestras organizaciones están distribuidas en los 15 países queremos contestarle estas inquietudes y que ustedes se acerquen a cada una de las 15 organizaciones actuamos y trabajamos mancomunadamente y Reduca tiene que dar esa respuesta es nuestro compromiso seguir trabajando por el derecho de aprender de niñas niños y jóvenes de la región y aquí estamos Reduca tiene que estar cerca de ustedes y lo va a estar muchas gracias Pablo un placer muchas gracias Manuel ahora me gustaría darle la palabra a Sabine que es nuestra jefa de educación para que dé unas palabras también de despedida por favor good evening everyone on behalf of the IDB I want to thank both the moderators and the panelists for giving us such interesting discussions and I also want to extend a special thank you to the audience with putting all the questions in the chat you really contributed to make the discussions even livelier and richer and finally I really want to extend a very deep heartfelt thank you to both Reduca and the Ministry of Education in Ecuador for co-hosting this event we have a long-standing partnership and we hope that we can continue to collaborate in the future and to work towards quality and equitable education system throughout the region thank you all very much thank you so much Sabine y para el final vamos a dejar a quien ha sido nuestro quien ha organizado el evento quien ha sido nuestro huésped en todo esto quien nos ha organizado Ministra por favor Monserrat Kremer Muchísimas gracias realmente creo que hemos logrado alcanzar el objetivo de este evento que era compartir experiencias conocimientos para poder enfrentar juntos este gran desafío que nos presenta la pandemia COVID como una oportunidad de transformación definitivamente estamos viviendo nuevos escenarios no solamente de educación sino también de convivencia que involucran e implican a todos como una corresponsabilidad solamente los acuerdos las alianzas y el trabajo conjunto nos llevarán a esta verdadera transformación y en ese sentido resalto que el valor agregado de este evento es precisamente el participar los ministerios de educación con Reduca que es representante de la sociedad civil de toda América Latina con el Banco Interamericano de Desarrollo BID como organismo colateral y justamente de eso se trata alianzas acuerdos suma de esfuerzos y juntos seguir enfrentando este desafío para una transformación de calidad que asegura el derecho a la educación de nuestros niños niñas y jóvenes muchas gracias muchas gracias ministra eso es todo nos despedimos aquí y cualquier cosa contacten con nosotros se lo agradecemos mucho hasta luego gracias Pablo nada